Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Raccord, soy Sergi Castañeda y hoy toca una review de la película que me perdí el año pasado en Sitges y que los afortunados que la pudieron ver me pusieron los dientes muy largos y he podido verla hace bien poco y es la película I am a hero, película basada en el manga del mismo nombre y que pasa la acción real de la mano del director Shinsuke Sato. Director curtido en live actions exitosos como el díptico de Gantz y que ahora suena para el live action de Bleach, uno de mis animes favoritos y del que espero, no la cague. Hideo es un dibujante de manga con una vida miserable, un día su novia lo echa de casa porque está hasta los moños de él y al cabo de unas horas se le abalanza sobre él convertida en un agresivo zombie, que será la primera señal de que el mundo a su alrededor se está desmoronando. Con el hype va algo más relajado y pudiéndola disfrutar con subtítulos en inglés, ya que los de Asia Team están un poco baguetes, I am a hero es una película que he disfrutado muchísimo, el manga sinceramente no lo he visto, así que no puedo decir si es una adaptación correcta o no, pero viendo el resultado de la película tendré que hincarle el diente. La película no te deja un respiro, el ritmo es trepidante y el hecho de que el protagonista sea un loser, pero con ese código ético y de honor siempre llevado a rajatabla, lo llegas a querer de verdad. Y ojo, hay veces que es para gritarle, pero no ves que te van a joder vivo, pero no, el tío ahí en sus trece. Por otro lado, los efectos especiales sin ser una maravilla, están muy bien currados y se podía pasar por cualquier película americana. La película, eso sí, no es perfecta. En el trabo del centro comercial se hace un poco tosco en su inicio y tranquilos, no diré una palabra más para evitar cualquier spoiler, pero tiene un momento de que el respiro se lo toman demasiado en calma. Eso sí, si me comparas con la película Train to Busan, te diré que si vas con la familia, alguien no familiarizado con el cine oriental y quieres que sea el tren de entrada, Train to Busan es tu película candidata, pero si te gusta la sangre, el sudor y las lágrimas y el humor muy ácido, pásense por esta porque merece más la pena. Y vamos con las valoraciones, en IMD ha conseguido un 7,1, en Phenomathiny ha conseguido un 6,6 y en error de récord le vamos a dar un 8 porque es una película muy entretenida y muy brutal, y creo que le da un giro al género de zombies bastante interesante y el sonido, ojo, es brutal. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra, pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda y mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine. ¡Gracias!